Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de LaTercera.com, hoy día es miércoles y nos encontramos en un nuevo capítulo de Miércoles de Mundo, programa en el que analizamos la contingencia internacional. Hoy día vamos a conversar sobre la crisis en Venezuela y para eso vamos a presentar al panel que nos acompaña, que está compuesto por María Paz Salas, periodista de la sección Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás María Paz? Hola Alejandra, ¿y tú? Bien también y junto a Pedro Ochoar, su editor de la sección Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás Pedro? Muy bien, muchas gracias. Les recordamos que pueden ser parte de esta conversación a través de sus preguntas y comentarios a través de Facebook que está saliendo en este momento en vivo y en directo. Hoy día conversaremos sobre la crisis en Venezuela que parece que todavía no va a finalizar. A casi 90 días de protestas, 100 se cumplen el próximo domingo, se suma una situación bastante particular que se vivió hoy día en la Asamblea Nacional donde un grupo de chavistas irrumpió la sede de la Asamblea Nacional, lo que dejó a varios parlamentarios parlamentarios heridos. Una situación que se ha estado comentando durante el día y de la que tenemos un video para que ustedes revisen y comentemos luego con el panel. ¿Vamos con el video? A esta hora vemos cómo están ingresando al interior de la Asamblea Nacional, al Palacio Federal Legislativo. Estos grupos... Vemos cómo han roto los cordones de seguridad de la Asamblea Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana. Pueden ser alrededor más de 100 personas que entran con banderas. Algunas de estas personas encapuchadas aquí a las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Estas personas se dirigen a tomar la Asamblea Nacional. A esta hora están ingresando aquí al Palacio Federal Legislativo. Estas personas están recorriendo todas las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Estas personas... Hay algunas de estas personas encapuchadas. Han ingresado al interior del hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Hay una situación tensa a esta hora con estos grupos y los diputados que habían salido a constatar la situación de lo que pasa aquí en la Asamblea Nacional. Vemos cómo están entrando. Les están cerrando la puerta al personal de seguridad interno de la Asamblea Nacional. Hay personas que están encapuchadas. Hay personas que están cubriendo sus rostros ante esta toma de la Asamblea Nacional. Estas personas dicen que tienen banderas de movimiento 23 de octubre. Hay un... En estos momentos nos intentan quitar la cárcel. Revisamos entonces las imágenes de un hecho que ocurrió hace apenas unas horas en la Asamblea Nacional de Venezuela. Un grupo de manifestantes que se crea hasta ahora chavistas irrumpieron en medio de una sesión dejando a varios diputados heridos. Una situación que ha sido comentada durante toda esta mañana y de la que vamos a conversar ahora junto a nuestro panel. María Paz, ¿en qué contexto se da las imágenes que nosotros estábamos revisando hace algunos momentos? Bueno, hoy día se llevó a cabo en la Asamblea Nacional un acto porque por la independencia de Venezuela. En la ciudad se iban a hacer distintas conmemoraciones, había un desfile. Uno de estos actos era en el Parlamento venezolano. Pero primero dio un discurso el vicepresidente venezolano, en donde él de cierta forma llamó a los partidarios del gobierno a venir hacia la Asamblea Legislativa para defender el gobierno de Maduro y también el proceso de la Asamblea Constituyente que se va a realizar a fin de mes en Venezuela. Poco después de eso irrumpen alrededor de estas 200 personas que se cree que son partidarios del gobierno. Violentamente entran a la Asamblea donde se estaba llevando a cabo y atacan a varios diputados. Hubo alrededor de 6 diputados que quedaron bien heridos, otros funcionarios también y se dio una situación bien caótica como vienen las imágenes. Y además después de eso, la Asamblea que está liderada por el grupo opositor político iba a aprobar un plebiscito que quieren hacer el 16 de julio para mostrar el descontento que existe, el objetivo que tienen de este proceso constituyente que te contaba. Si igual pudieron aprobarlo, pero se dio en este concepto de esta conmemoración, de las palabras que algunos lo definieron como bien agresivas del vicepresidente. Claro. En ese contexto, María Paz, nosotros mirábamos ahí que había como bastante violencia, ya están circulando algunas imágenes también de los parlamentarios que están heridos. ¿Qué herramientas usaron también para herirlos? Porque veíamos sangre, algunos golpes. Sí, lo que yo leí es que entraron con varios, con palos, tiraron piedras también. Algunos medios hablaban de que encontraron restos de algunos disparos, pero no estaba bien claro. Lo que más se tenía claro era que había piedras y palos. También se hablaba de tubos, fuego artificiales, incluso bombas lacrimógenas. Claro. Pero la Guardia Nacional Bolivariana también se le acusó, que se le ha acusado de reprimir con harta fuerza las manifestaciones. Dicen que tuvo un rol bien pasivo, entonces esto también molestó mucho, casi que los dejaron entrar. Claro. Pedro, nosotros cuando vemos estas imágenes nos parece un poco impensado imaginar que ocurriera algo así en Chile, por ejemplo en el Congreso. ¿A qué punto está llegando la crisis en Venezuela que estamos viendo estas situaciones casi en el día a día? A ver, hay una fragmentación, hay una polarización muy grande en Venezuela. Por un lado los partidarios del gobierno y por otro lado la oposición. Y también hay que agregar que algunos funcionarios, incluso parlamentarios chavistas, también están entrando en disenso con el gobierno. Bueno, como en el caso de la fiscal Luisa Artega. Esos son ejemplos, digamos, de la situación de quiebre que hay en Venezuela. Y bueno, esta situación es un ejemplo, digamos, de lo que está pasando allí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? De alguna manera, lo que uno puede analizar, es que el gobierno, obviamente está en una situación un poquito contra la pared, pero siempre está buscando cómo salir jugando. O sea, el llamado a una asamblea constituyente es una forma de restarle credibilidad y poder a la oposición. Y una situación como la que se vivió en la sede de la Asamblea Nacional va en el mismo sentido. La oposición, como que lo que ha tratado de hacer durante estos casi 100 días, es mantener las protestas. Pero hasta ahora eso no ha tenido mayores resultados. Claro. Bueno, ahora vamos a revisar otras imágenes de lo que ocurrió hoy día. Vamos a ver a los legisladores que resultaron heridos después de esta irrupción de este grupo que, como mencionaba María Paz, todavía no sabemos si está confirmado que eran simpatizantes chavistas, pero un gran grupo de personas que entró hoy día a la Asamblea Nacional. Pedro, María Paz mencionaba de que se está estudiando hacer esta votación respecto a un plebiscito. ¿Cómo ha avanzado ese tema para la oposición? Lo que pasa es que es un llamado casi simbólico y que no tiene mucho asidero. O sea, el Parlamento no tiene los instrumentos para, de partida, realizar un plebiscito. Y lo quieren realizar en 10 días más. Entonces, es muy poco probable que eso se lleve a cabo, por lo menos en forma efectiva. Sí, claro, va a ser una cosa simbólica, a lo mejor van a poner una en las calles para poder hacer algún tipo de votación, pero no va a ir mucho más allá. ¿Qué pasa, María Paz, con los ciudadanos venezolanos? Porque lo que mencionábamos al principio es que se está viviendo esta situación ya de crisis, que parece que todos los días se supera, pero por otro lado vemos que llevan más de 100 días de protesta, no se sabe bien qué es lo que se ha conseguido. ¿Qué tan polarizado o qué tan comprometido está la población venezolana con encontrar una solución también al problema que hoy día ocurre político y económico en el país? Bueno, Maduro y el chavismo siguen teniendo bastantes aliados y gente que los apoya. Hoy día mismo muchas personas salieron a apoyar al presidente, se vieron manifestantes de su lado, pero también está creciendo mucho la gente que está en contra porque se ha visto que su vida diaria se ha visto afectada por la escasez de medicinas, de medicamentos, de comida básica, las mismas protestas y cada día más son las personas que están en desacuerdo. Han pasado varias cosas también que esta situación se ha incrementado la tensión, como te decía antes en la convocatoria a una constituyente, ha molestado a sectores transversales, no solamente a la derecha opositora, sino que incluso a gente aliada del chavismo. Y cada día son más la gente que está en las calles, hay que ver cuánto más van a durar también porque el domingo ya son 100 días, también están cansados, igual la mayoría son jóvenes, pero está creciendo, ha crecido en los últimos meses el apoyo, que como te digo no sé cuánto va a durar, pero incluso de otros estratos sociales que antes no acudían mucho a las manifestaciones. Y bueno, las encuestas dicen que la mayor parte de la población, el 60% o más, está en desacuerdo con la constituyente y Maduro cuenta con muy poco apoyo ciudadano, por lo menos lo que dicen las encuestas. Pedro, ¿cómo has ido articulando también la oposición estos últimos meses en paralelo a cómo han ido creciendo las protestas para poder también llevar sus planteamientos adelante? Claro, lo que pasa es que la oposición vivió una especie de quiebre con el tema de las negociaciones con el gobierno. Y eso de alguna manera, la convocatoria a las protestas bajó esas divisiones dentro de la misma oposición. Ahora, hasta ahora la oposición no ha tenido otro instrumento que el, que son digamos la convocatoria a las protestas, las manifestaciones, no han salido de eso, no han podido, digamos, a lo mejor también el mismo gobierno, porque como tiene el control del resto de las instituciones, no ha tenido opciones de buscar otras salidas para impulsar la renuncia de Maduro, la convocatoria a las nuevas elecciones, y hasta ahora se ha quedado solamente en lo que son las protestas. Se creyó en el 2015, tú, lo que comentaba Pedro, que iban a lograr grandes cosas cuando llegaron como una mayoría opositora al Parlamento. Al Parlamento, claro. Pero, como dice Pedro, no han logrado hacer prácticamente nada más que mantenerse, que mantener la presión en las calles. Claro. Pero, ¿cuál es el discurso que sigue manteniendo el presidente Nicolás Maduro ante toda esta crisis, que con estas situaciones como las que revisábamos en las imágenes, es evidente? ¿Cuál es el mensaje que él sigue manteniendo para los venezolanos? A ver, obviamente lo que dice Maduro es que el país está bien, que obviamente hay un sector que quiere interrumpir el proceso revolucionario que se está llevando en Venezuela. Ahora, hoy día hay que aclarar también, no sé si es una estrategia, no sé cuánto desierto hay en ello, Maduro condenó los hechos en la Asamblea Nacional. O sea, él trata de restarse de la violencia y dice que las protestas en las calles, la Guardia Nacional tiene que reprimirlo porque son protestas violentas. Entonces, bueno, esa ha sido un poco la actitud de Maduro, de tratar de frenar la oposición, acusarla de golpista, de estar en contra del proceso revolucionario y de querer terminar con su gobierno. Y también tienen mucho el discurso de la injerencia extranjera, que lo están atacando afuera, Estados Unidos, le echa mucho la culpa también que financian a la oposición en el fondo, para hacer un golpe. Claro, como que hay una especie de complot internacional igual que estaría incentivando lo que pasa hoy día. Bueno, a todos quienes están incorporando a nuestra sintonía, estamos en un nuevo capítulo de miércoles de Mundo, analizando la crisis de Venezuela, junto a María Paz Salas, periodista de la sección Mundo de la Tercera, y junto a Pedro Schwarz, editor de la sección Mundo de la Tercera. Vamos a comenzar a comentar ahora otro de los temas que marcaron también la semana, que tienen que ver con la fiscal Luisa Ortega, una de las voces más críticas desde el interior del chavismo. Y antes de revisar unas imágenes en una conferencia de prensa que ella dio ayer, María Paz, si nos podés contar un poco, ¿quién es la figura de Luisa Ortega? Bueno, Luisa Ortega es la fiscal general de Venezuela, fue elegida por el propio Hugo Chávez en el 2007, fue ratificada por el Parlamento por Diosdado Cabello, la mano derecha de Maduro ahora, nuevamente, y siempre fue una persona muy cercana al chavismo, estuvo la primera fila en los funerales de Chávez, es una persona muy cercana al oficialismo. Fue también, por dar un ejemplo, la persona que hizo la condena a Leopoldo López, al precio político más emblemático que tiene en este momento Venezuela. Pero este año, bueno, había dado unas señales más pequeñas hace unos meses, pero alrededor de cuatro meses atrás, el Tribunal Supremo de Justicia trató de adjudicarse ciertas, ¿cómo decirlo? Atribuciones. Atribuciones del Parlamento, que está controlado por la oposición, y ahí ella condenó, eso dijo que había un quiebre institucional en Venezuela, alzó la voz, empezó a hablar en contra del gobierno de Maduro, y de ahí en adelante ha hecho una serie de declaraciones y se ha posicionado como la principal opositora de Maduro, digamos, porque además de que la oposición la aplaude, ha llamado muchos chavistas, se han unido sus palabras, gente del Partido Oficialismo, que también está condenando, por ejemplo, su marido, es un diputado del Partido Oficialista que también ha alzado la voz, en el fondo ha sido muy crítico, y en el fondo ella se ha convertido en eso, en la principal disidente, de decirlo de alguna manera. Vamos a revisar ayer una conferencia de prensa que realizó Luisa Ortega, y vamos a ver las imágenes para luego comentarlas con nuestro panel. Porque yo he atacado las decisiones del presidente de la República de convocar una asamblea constituyente. Sí lo he hecho, y lo seguiré haciendo. Porque esa convocatoria viola la constitución, y yo estoy obligada a hacer respetar esta constitución. Estoy obligada. Y además, el presidente no es el poder soberano, el poder soberano es el pueblo. Es sólo el pueblo quien puede convocar una asamblea nacional constituyente. Pedro, ¿en qué contexto ella da ayer esta conferencia de prensa en el que tiene estas duras palabras en contra de la asamblea constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro? Lo que pasa es que el gobierno, el oficialismo por decirlo mejor, abrió un proceso contra la fiscal, para destituirla de su cargo. Obviamente es un proceso que va a tardar algunas semanas, dicen que puede ser algunos días, pero puede tardar todavía un poco. Y lo que está haciendo ella es reafirmar sus críticas al gobierno. Y descalificar la convocatoria de una asamblea constituyente como Quere Maduro para poder hacer una nueva constitución. Ella se reafirma, al mostrar la constitución, tal como lo hacía Chávez, se reafirma como una militante chavista, pero hace una dura crítica al presidente Maduro. Claro. Y entonces recapitulemos para quienes están uniéndose a nuestra sintonía. ¿En qué momento partieron María Paz las críticas de Luisa Ortega a la administración de Nicolás Maduro? Bueno, como te contaba, las críticas empezaron cuando el Tribunal Supremo de Justicia trató de atribuirse poderes del Parlamento, controlado por la oposición. Ahí la fiscal empieza a condenar, en todo el fondo, ciertas cosas del gobierno y después también lo que más condena es el proceso constituyente, porque al igual que otras personas cercanas al chavismo, ella cree o se opina que es una suerte, está dañando el legado de Hugo Chávez, que era su constitución. Y que además para hacer un proceso constituyente se tiene que hacer un plebiscito antes, tiene que preguntarle al pueblo y algo que no se va a hacer, que se cree que no se va a hacer en Venezuela. Claro. Pedro, estas voces disidentes dentro del chavismo han ido creciendo sostenidamente durante este año, por ejemplo. Claro, como decía María Paz, el surgimiento de Luisa Ortega como una voz disidente criticando a Maduro desde dentro del chavismo ha sumado otras voces, como el mismo marido de Luisa Ortega, que es un diputado del PSUV, que es del partido de gobierno, el partido de Chávez, el partido de Maduro. Él se ha puesto muy duro y crítico de Maduro y así han surgido otras voces en esa línea. Van creciendo, hay ex ministros, por ejemplo, hay gente que trabajó directamente con Hugo Chávez, los mismos diputados, y se cree que puede ir avanzando. Y otros que han tenido reuniones con la oposición y que no lo han dicho públicamente también. ¿Cuáles son las fuerzas hoy día aliadas de Nicolás Maduro? ¿Dentro del país? Dentro del país, claro. Bueno, su propio partido, pero como te comentaba... Con hartas fracturas. Claro, está bien fragmentado y, bueno, él cuenta con varias herramientas, por decirlo de alguna forma, que lo han ayudado bastante a sobrevivir. Tiene el poder judicial de su lado, el Tribunal Supremo de Justicia, el poder electoral. Esto es lo que acusa a la oposición, al menos el Consejo Nacional Electoral. El año pasado vimos cómo le puso muchas trabas a la oposición cuando querían hacer algunos procesos electorales, el mismo referendo revocatorio que no lo pudieron cumplir. Maduro se ha acusado un poco en esas dos fuerzas. Deben haber más, a mí se me ocurre en esas. Sí, el factor muy importante son las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas, claro. Sí, es el peso esencial que aún controla Maduro, que obviamente ha habido algunas disidencias que de inmediato en cuanto aparecen las acallan, las sacan de las fuerzas armadas. Pero ese es el elemento fundamental para que Maduro siga donde está. De hecho, el ministro de Defensa es el ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cuáles son las festas que vio el presidente Nicolás Maduro para llevar adelante esta asamblea constituyente que había anunciado hace algunos meses? La elección de los constituyentes se va a hacer el 30 de julio. Va a elegir a 500 diputados que van a tener la tarea de reescribir esta constitución. El problema es que esos diputados, la forma en que van a ser elegidos, la oposición acusa que en el fondo beneficia 100% al gobierno y con un cambio de constitución, en el fondo, le da mucho poder al Ejecutivo. Va a poder, bueno, en ese minuto dijeron que lo primero que van a hacer era destituir a la fiscal. Yo creo que lo van a hacer antes. Pero Maduro ahí ampliaría bastante su poderío, digamos. Claro, bueno, para todos quienes están siguiendo nuestra sintonía, les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, sus saludos y sus preguntas a través de nuestra página de Facebook para que nosotros lo leamos en pantalla. Vamos a saludar a Jessica Sepúlveda, a Esnid del Rosario, a Natalia Morales, a Francisco Aladino, a Sebastián Araneda, a Juan Pablo Vidal y a Angélica Urrea que han enviado algunos comentarios y nos han saludado a través de nuestra página de Facebook. Bueno, el tercer tema que vamos a analizar con el panel hoy día respecto a la crisis venezolana tiene que ver con las protestas que, como comentábamos en un principio, este domingo se cumplen 100 días de los venezolanos en la calle. Ayer falleció la víctima número 91 de estas protestas, un joven de 21 años de nombre Engelbert Duque quien murió en la provincia de Tariva. María Paz, hay prácticamente una víctima por día. ¿Podríamos sacar esa conclusión después de ver las cifras de lo que ha ocurrido con las personas que han resultado muertas después de las protestas? Sí, ese es el cálculo más o menos que se está haciendo, por lo menos del Ministerio Público, es una víctima al día. Eso sí hay otras organizaciones que dicen que hay más víctimas, que no se saben, pero más o menos es eso. Claro, aquí estamos viendo una imagen que tiene que ver justamente con la muerte de este joven que mencionábamos ayer. Es una de las imágenes que está recorriendo ya casi todas las salas de prensa y que ustedes, es muy probable que ya la hayan podido ver en internet. Pedro, ¿cuál es la respuesta que han dado las fuerzas militares y policiales respecto a la gran cantidad de muertos que han habido en estos últimos 100 días? No, a ver, la responsable de la represión es la Guardia Nacional Bolivariana. El gobierno es el que tiene la voz, ellas no tienen una voz independiente y el gobierno a través de sus ministerios es el que les ordena salir a las calles y reprimir. Claramente la autoridad no está en la misma Guardia Nacional Bolivariana sino en el gobierno, en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio de Interior. Claro, pero la respuesta que se da cuando se les cuestiona, tanto al gobierno como a las fuerzas policiales, por la represión y por la muerte de los manifestantes, ¿cuáles son los argumentos que se dan de por qué estas personas resultaron muertas? Claro, no, obviamente hay un argumento clásico en este tipo de situaciones que estaban reprimiendo a un grupo violento. Una de las críticas que ha hecho la fiscal Luisa Ortega es a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana y a la enorme cantidad de detenidos que siguen, digamos, presos sin un juicio o una acusación formal. Un debido proceso. En el momento también que se repita, dicen que tienen que resguardar la seguridad pública, en el fondo de los mismos ciudadanos, por eso es que tienen que sacar a las fuerzas de la calle para verla... Y también dicen que lo mismo joven o la misma gente que participa está armada y que es violenta. ¿Y pasa también eso? ¿Es una situación común, diaria, de que las fuerzas que son opositoras al gobierno y que están en la calle se enfrenten a quienes son más cercanos a la ideología chavista? Se ha visto en algunos sectores, se habla de los colectivos chavistas que están atacando a los opositores. Se ha visto en Caracas también, pero no me acuerdo qué lugar específicamente estaba pasando bastante seguido, que se enfrentan. Y María Paz... La represión no solamente, como dice María Paz, no solamente es de la Guardia Nacional Bolivariana, sino también de estos grupos que son unas milicias, en el fondo son civiles que llegan armados, se mueven en motos, uno ha visto las imágenes, que se mueven en motos en varios grupos, digamos, y se acercan a los manifestantes y disparan. ¿Cómo han evolucionado, María Paz, las protestas en estos casi 100 días? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es más o menos el perfil de la persona que sale a la calle? Bueno, el perfil... Bueno, son muchos jóvenes. De hecho, la mitad de las víctimas han sido jóvenes. Menores de 25 años, hasta menores de edad más o menos 10. El perfil al principio, como te contaba antes, el perfil más opositor, que es más ligado a la derecha, clase media alta... Ahora ha cambiado un poco eso. Se han unido gente de sectores más populares, algunos bastiones chavistas, ¿cómo se les llama? Zonas de las ciudades que siempre habían apoyado al gobierno, ahora también están manifestándose. Y la organización, bueno, van a ser 100 días y han cambiado bastante las modalidades. De repente hay manifestaciones, pacíficas, caminan, otro día se producen trancasos, que se le llama, bloqueos de algunos lugares. Han tratado de ser creativos, por lo menos en ir... Han hecho vigilias también. Distintas actividades, de repente van a la Asamblea Nacional, otra vez se van al Palacio Mirafrole. Han tenido varias oportunidades de ir cambiando las modalidades de protesta. Siempre intentándolo, hacerlo de una forma pacífica, o llamado pacífico, al menos. Y de los líderes opositores, Pedro, ¿quiénes son aquellos líderes que salen más en los medios o que están más activamente participando con los manifestantes en la calle? A ver, claramente el que ha tomado mucho el rol, digamos, de líder opositor es el presidente de la Asamblea Nacional, el que estaba antes y el que está ahora, digamos. Son Borges y... Julio Borges. Y... ¿Cómo se llama el...? Ramos Alup. Ramos Alup. Enrique. Ellos, digamos, ellos han tenido mucha visibilidad, por lo menos en los medios. Obviamente, Enrique Capriles sigue siendo un dirigente importante dentro de la oposición. Ellos, yo diría que ellos son las caras más visibles porque, ojo, que hay algunos que están opresos... Claro, Lilian Tintori también sigue ahí. También, sí. Bien fuerte. Pero también hay algunos que están con arrestos mesiliarios. Entonces, no pueden hacer mucho. Esa es la situación, digamos. Pero yo creo que más bien por el tema de los líderes de la Asamblea Nacional. Claro. Y antes de dar fin a nuestra conversación, Pedro, ¿ha sumado más apoyos internacionales hoy la causa de la oposición al ver que ha pasado el tiempo y que la situación venezolana no se ha estabilizado? Sí. A ver, yo creo que más que apoyo a la oposición lo que sí se ha visto es que algunos países o algunos sectores, incluso el mismo Vaticano, se han dado cuenta, digamos, de que los llamados al diálogo como se habían planteado no han tenido buenos resultados. Que el único que ha salido beneficiado de eso es el gobierno y que la oposición no ha tenido ninguna chance de participar en esa negociación. Perfecto. Entonces, de esta manera empezamos a cerrar este capítulo de Miércoles de Mundo en el que analizamos la crisis en Venezuela. Les recordamos que esta transmisión la pueden encontrar en nuestra página web www.latercera.com o también en nuestra página de Facebook. La pueden compartir y pueden seguir comentando sus dudas y comentarios. De esta manera, entonces, vamos a despedir a María Paz Salas, periodista de la sección Mundo de la Tercera. Muchas gracias, María Paz. Y también a Pedro Estuart, su editor de la sección Mundo de la Tercera. Gracias, Pedro, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, María Paz. Y nos vamos a ver los que dejamos invitados para que sigan en nuestra sintonía y para que nos vean la próxima semana en un nuevo Miércoles de Mundo. Que estén muy bien.